Chachacha A la china hay que darle cariño A la prieta tremendo apretón A la rubia hay que darle besito Pero todas gozan el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Chachacha, qué rico chachacha Vacilón, qué rico vacilón Chachacha, qué rico chachacha Unas tienen la cara bonita Otras tienen nariz de ratón Las hay gordas también delgaditas Pero todas gozan el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Chachacha, qué rico chachacha Vacilón, qué rico vacilón Chachacha, qué rico chachacha Unas quieren las capas de armiño Otras quieren un televisor Hay algunas que piden castillos Pero todas gozan el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Chachacha, qué rico chachacha Vacilón, qué rico vacilón Chachacha, qué rico chachacha Como tú das lo que sea, pao Por un beso de la flaca Yo también daría todo Por besar a mi mulata Hoy me hice una limpieza Con un ramito de albahaca Para que nunca me falten Los besitos de la flaca Sé que muchas cosas hay Para quitárselo malo Y una de esas cosas es Un buen arabe de palo No es malo todo ladrón No es ladrón todo el que roba Si te roba el corazón Como la hace vieja trova Vacilón, qué rico vacilón Chachacha, qué rico chachacha Vacilón, qué rico vacilón Chachacha, qué rico chachacha En este mundo de hoy Todo es rápido y complejo Quisiera que me contaran Cómo llegaron a viejos Llegamos porque llegamos Por suerte o casualidad Y aún seguimos cantando Y amando como el que más Ya que usted habla de amores Quisiera que me explicara Cómo se gana una guerra Cuando le faltan las balas El amor es una guerra La guerra de las pasiones A falta de proyectiles Mesa de negociaciones Bueno, bueno, caballeros Ustedes son los mejores Me han demostrado con creces Que les retrenan los cañones Que les retrenan los cañones Vacilón, qué vacilón Chachacha Vacilón, chachacha Vacilón, vacilón Chachacha Vacilón, qué cañones Chachacha Vacilón, a mí muy bueno Vacilón, vamos a gozar Chachacha Arabe de palo Chachacha Y la vieja troba Vacilón, vamos a bailar Vacilón, qué rico es Chachacha Ay, faena Chachacha A gozar Vacilón Vacilón, vacilón Vacilón, vacilón